La verdad, una galería muy grande conseguir el ascenso. Hace un montón que nos logramos en el club. La verdad, gracias a los pibes que se avanzaron todos los años. Muy, muy, pero muy contentos estamos. Me dice el picadillo, 14 años pasaron desde que la carrera no ha conseguido un ascenso. Algunos de estos chicos pueden tener casi 14 años. Sí, la verdad que sí, 14 años desde el último ascenso. Mi emoción es muy grande, muy, muy contento por todo esto. Bueno, además, lo que significa para vos, un gol importantísimo. Claro, ante Firquiza, el triático equival, así que buenísimo. Y contento por marcar también. Bueno, contento porque también volviste. Los últimos años han sido complicados por las lesiones y demás. Y hoy logras esto nada más y nada menos. La verdad que sí, Dios siempre se le vuelve una buena. Hemos sufrido mucho por la lesión, pero estamos volviendo, estamos volviendo. El año que viene con la carrera en primera, ¿lo vas a jugar así o cómo te ves? Primero voy a ver ahora que me quedan dos meses, a recuperarme bien y después. Gracias, Choco. Felicidades. Bien, deja de mandar un saludo a mi hija. Vamos, almita.